Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo saber si mi móvil Android o iPhone está ruteado sin aplicaciones. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Los dispositivos Android se han convertido en una excelente herramienta para las personas, pues estos tienen a su disposición una gran variedad de aplicaciones y al rutearlo las probabilidades de adquirir mayor número de dichas aplicaciones es mayor. Uno de los programas más usados para realizar esta acción es Kingroot, sin embargo es necesario que lo ejecutes de manera correcta si no quieres tener ningún tipo de problema. En relación a los iPhone el sistema operativo que usan es iOS, por lo tanto estos dispositivos no pueden ser ruteados, solo puede desbloquearse utilizando jailbreak y así descargar aplicaciones que no son parte de Apple Store. Cuando ruteas un teléfono Android son muchos los beneficios que obtienes, el principal de ellos es que tienes la oportunidad de instalar una versión del sistema operativo más actualizada, pues muchas veces la compañía no publica nuevas actualizaciones para los equipos más antiguos, pero al rutearlo podrás instalarle ROM que le dan nueva vida al mismo. Además de esto puedes sacarle el máximo provecho a tu equipo, pues no solo podrás aumentar su RAM sino que también puedes eliminar aquellas aplicaciones del sistema que no uses e instalar aquellas que le den un mejor rendimiento a tu dispositivo. Por otro lado podrás tener acceso a aquellas opciones de fábrica que se encuentran bloqueadas e instalar aplicaciones que antes no podías. Aunque son muchos los beneficios que tienes al hacerle root a tu teléfono debes tener mucho cuidado, pues este proceso suele ser complicado en algunas ocasiones y si no se lleva a cabo correctamente puede causar el daño completo del equipo. Además al hacer esto inmediatamente el dispositivo pierde su garantía en caso de que aún la tenga, pero si has adquirido un nuevo teléfono y lo que quieres es saber si éste se encuentra ruteado, entonces puedes usar diversos métodos para comprobarlo. Si tu smartphone es un android puedes utilizar la aplicación rootchecker para obtener esta información, para esto solo debes buscar dicha aplicación en play store e instalarla en tu dispositivo, cuando ya la tenga debes ingresar en la misma. Dentro de esta plataforma encontrarás un botón que debes presionar y al hacerlo de inmediato te indicará si tu teléfono tiene root o no. Posterior a esto te pedirá algunos permisos de superusuario para ofrecerte información más detallada, pero si no deseas instalar ninguna aplicación entonces puedes tratar de ubicar la aplicación Super S.U. Esta normalmente se instala de forma automática al hacerle root al teléfono. Si al abrirla tienes acceso a la misma significa que eres un usuario root y si no lo eres la aplicación te ofrece recomendaciones para que puedas hacerlo. En relación al iPhone el proceso es mucho más sencillo pues solo tienes que verificar que la aplicación Cydia se encuentra instalada, de ser así quiere decir que tu teléfono tiene instalado el Jibrex. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.